¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo un video que les voy a enseñar cómo hago la ceja, cómo vamos a hacer la ceja en gel, en sombra y con lápiz. Así que primero antes de esto, lo importante para mí es depilar o quitarle los pelitos. Yo utilizo lo que es esta navajita, como pueden ver. ¡Hola chicas! Ahora lo que yo voy a hacer es empezar a hacer la ceja con gel. Para esto voy a tomar este. Cambié de color. Es el chocolate Cosmo, que es de la Splash. Este es un gel de ceja y viene con lo que es la brochita. Bueno, a mí me enviaron la brochita también. Pero también creo que la puedes comprar por separado, si no me equivoco. Esta brochita tiene esta partecita como una brochita como para sombra o también para que puedas difuminar el gel. Y esta partecita que tiene lo que es la brocha plana angular, que es súper finita. Me encanta cómo trabaja. Así que primero vamos a hacer la ceja con gel. Bueno, entonces para eso estoy haciendo un pequeño encercamiento. Este es el gel. Es más oscuro. Así que yo lo que hago es agarrar en pequeñas cantidades. Ya no hago como que peino porque por sí tengo poco pelo. Y pues la verdad no me gusta tener mis cejas tan delgaditas. Así que me gusta ser como un poquito más marcada. Entonces yo siempre empiezo desde acá, de esta partecita de abajo. Primero vamos a hacer lo que es alrededor. Vamos a dibujar primero la ceja. Y luego vamos rellenando y haciendo lo que es el acabado de la ceja. Así que me van a disculpar que Sasha está con su carro. Y entonces está haciéndome su escándalo. Así que vamos nosotros a pintar esta partecita de aquí con poco producto. Como pueden ver, solamente de poquito vamos agarrando. Y desde aquí vamos como que elevando así hacia arriba. Vamos pintando un poquito, agarrando un poquito más de producto. Y vamos dibujando nuevamente la ceja. Esta partecita de aquí vamos a conectarla con la parte que va a terminar lo que viene a ser la colita. O sea, me gusta agarrar poco producto para que ya luego cuando esté segura de que así va a quedar, entonces ya agarro un poco más. Entonces yo mi ceja sí la alargo un poquito más. Más o menos hasta por ahí. Entonces ya luego que tengo esta parte de abajo, ahora vamos a dibujar la parte de arriba. Y para esto también igual. Vamos a agarrar esta parte. Hasta donde tenemos la mayoría de pelitos. Ahí vamos a ir a rellenar toda esta partecita. Entonces vamos a dibujar ahora lo que viene a ser la ceja. Y unirlo con el final. ¿Ok? Hay partecitas que tengo muy grasosa la ceja. Y como pueden ver que en la parte más grasosa no agarra mucho el color. Como que el color se resbala un poquito. Eso es lo que siente en la parte grasosa. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es agarrar el producto. Ir rellenando. Pero como pueden ver yo lo estoy llevando al mismo orden de los pelitos. ¿Ok? Así. Para que los pelitos puedan estar a ese mismo orden. Y con el mismo gel lo voy como que ordenando y peinando lo que viene a ser mi ceja. Entonces si es que por A o B te falta un poquitito más. O quieres hacerla un poquito más marcada. Ya depende de gustos. Ustedes saben que todas las personas tenemos diferentes gustos. Pero trata de guiarte con lo que es el tamañito de tu ceja. Y guíate solamente con los pelitos. Nada más. Como pueden ver ahí. Ok. Vamos a acabar de aquí un poquitito. La verdad que hacer cejas es súper fácil. Ahora vamos a agarrar la partecita de acá. Y lo que voy a hacer solamente es jalar los pelitos hacia arriba. Y como que con esto lo voy aplanando. Y ya como que dejando en orden los pelitos. Como pueden ver. Vamos a agarrar este corrector de Lure. Que este de aquí es en el tono late. No es tan claro ni tan oscuro. Como pueden ver ustedes ahí. ¿Ven? Para esto necesito una brocha como esta. Puede ser de esta porque sea... ¿Cómo le llaman? Este... ¿Cómo le llaman? Sintética. Y puede ser de esta o de otro modelo también. Que sea planita. No importa. Pero que sea bien delgadita. Y así que sea como que bien finita. ¿No? La parte de la puntita. Entonces voy a agarrar lo que viene a ser el producto. Vamos a hacer mejor el enfoque. Y vamos a guiarnos ahora. Pueden ver solamente con la puntita. Nada más de la brocha. Lo voy haciendo. ¿Vieron? Solamente alrededor. Esto también nos ayuda muchísimo. Si es que por A o B tengamos algún error por ahí en la ceja. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo a hacerla como que perfecta. Entonces ya después que hemos puesto lo que viene a ser el corrector. Vamos a bajarlo. Nada más como barriendo. Aquí esta partecita. ¿Vieron? Que esta parte. Así. Entonces lo que hay es quitarle el exceso de ahí. De esa parte nada más. Ahora. Si es que tú te encanta también hacerle lo mismo que le he hecho aquí. Lo haces arriba. Es depende de gustos. Yo en mi caso no lo practico mucho. No lo practico mucho porque si no se va a ver demasiado como que falsa la ceja. Ya de lo que está. Entonces. Este. Vamos a ponerlo solamente un poquitito. Nada más. Entonces vamos barriendo. Un poquitito. Aquí. Porque si lo marco demasiado en la parte de arriba. Se va a ver ya demasiado como que. Así como que tatuada. Se nos va a notar. Entonces. Eso es lo que yo no quiero. No quiero que luzca tan falsa que digamos la ceja. Y de verdad que Sasha está en un tremendo conversadera. Que no sé que está conversando. Ok chicas. Ya he difuminado lo que es el corrector. Para mí el último paso es súper importante. Puedes tomar. Este. Yo siempre uso. Este de aquí. Bueno. Ya llevo un buen tiempo utilizando este fijador de ceja. Este es como un esmalte. Y me costó súper barato. Pero la verdad que me encanta hacerlo. Porque me gusta como deja. Como deja mi ceja. Así que yo lo que hago es esto. Miren. Lo voy como que planchando. De abajo hacia arriba. Jalando los pelitos. Sasha. Déjame hablar. Niña. Vamos jalando los pelitos. Hacia ese orden. Como pueden ver aquí. Yo los estoy jalando a ese orden. Que estaban los pelitos. Solamente que lo que hago es como que. Plancharlos. Y no se vayan a mover de ese lugar. Entonces ahora ustedes pueden ver. El acabado de la ceja. Se ve súper diferente. Súper. Como que si tuviera más pelito. Incluso se ve. La verdad que a mí me encanta hacerlo con gel. Porque quedan muy bonitos también. En el caso de que les guste de esta manera. Ahora. Vamos con la segunda opción. Que viene a ser con sombra. Bueno chicas. Ahora vamos a hacer la ceja con sombra. Así que me disculpan. Porque me he puesto mis pestañas. Pero me da rara. Me queda en este ojo. Voy a utilizar un líquido. Vamos a utilizar solamente. Ya limpié la brocha. Por si acaso ya está súper limpia. Ahora lo que vamos a hacer es mojarlo. Puede ser con cualquier agua chicas. Yo ya la he probado con agua. No solamente con este producto. Que supuestamente que dura. Y toda la cosa. Solamente mojenlo. Nada más. Que tenga agua. Vamos a humedecerlo un poquito. Esto lo hago. ¿Saben para qué? Para que la sombra se pegue más a la piel. Y nos pueda durar más tiempo. Ahora estoy utilizando esta paleta. Que se llama Gilden. Que la vende a Funny Fashion Store. La vende en Instagram. Y pues miren. Vamos a estar usando. Colores. Como este café. Que lo ven acá. El más oscurito. Y vamos a estar combinando. Con nuestros tonos. Así que primero. Voy a tomar. Que es el básico. Que es este marroncito de aquí. ¿Ok? Y vamos. Haciendo nuestra ceja. Vieron que a la hora de humedecer. La brocha. Queda mucho mejor. Y también más marcadita. ¿No? Entonces lo que hago es esto. Yo a veces empiezo por otro lado. Pero como ya les enseñé. ¿Cómo es que hago? ¿Cómo es que hago la ceja en gel? Ya tú. Apenas ya tengas la práctica en hacer tu ceja. Puedes comenzar por donde tú quieras. Que como por sí en sombra. Es mucho más clarita. Y más como que natural. Luce. Entonces queda muy bien también. Humedeciendo la sombra. Porque así. Les va a quedar. Este un poquito más duradera. Y ya después les va a durar. Como les digo. Pues más tiempo. Y va a quedar también bonita. Y aparte también las chicas que son de piel grasa. Como yo. Entonces les va a quedar bonito también. ¿Por qué no? Miren. Queda súper linda con sombra también. ¿Vieron? Ahora hacemos este detallito. Así. ¿Vieron? Queda súper linda la ceja. Que necesidad hubo de ponerle otra sombra. Que con ese color nada más de sombra. Quedó súper linda. Miren. Con este color de sombra. Ahora. Si ustedes quieren oscurecerlo un poquito. Agarran un poquito de sombra negra. Nada más. ¿Quién será? Ok. Como pueden ver. Vamos a ir aplicando la sombra negra. De poquito en poquito. Hacia la parte de adentro de la ceja. Solamente lo estoy poniendo para formar como un degradé. Y para que se vea un poquito parecida a la otra. Pero como pueden ver. También es con sombra. Queda muy linda la ceja. Ok. Ok. Pueden utilizar también una máscara que sea transparente. También la pueden usar. Y ponerla como un tipo fijado. Ok. Bueno miren. ¿Va quedando linda o no? Vamos a estar utilizando el mismo corrector. Como pueden ver. Está quedado en gel. Queda también muy linda. Ahora vamos a utilizar el corrector para poder corregirla. Ok. Vamos a ponerle aquí el corrector. Y estoy usando la misma brocha. Si gustan ponganse un espejo más cerquita. Porque yo tengo un espejo que está bien lejos. Y trato de enfocarme bien ahí. Ok. Vamos retirando el exceso que hemos puesto. No sé si lucen exactamente igual las cejas. Uy. Me pasé. Me pasé ahí un poquitín. Ok. Vamos a retocarlo. Creo que ahí está bien creo. Bueno no sé. Ahí me pasé. Ahí me pasé de corrector. Bueno. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí. Solamente con un poquitito nada más. Incluso pueden utilizar lo que es este su base. Pueden hacerlo. Pero yo no lo hago mucho. Ustedes ya me han visto que yo ni lo hago. Pero como me habían pedido que hiciera una actualización de la ceja. Lo quiero hacer como pueden ver. Pero quise hacerlo diferente en hacerlo de las tres maneras. Así que. Ahí está. Ahora volvemos a ocupar este mismo. Porque yo siempre utilizo mi fijador. Vamos a hacer lo mismo. Jalamos los pelitos hacia arriba. Hasta donde tú quieres ponerlo. Así. Hacemos esto. Este producto me encanta. No sé pero es uno de mis favoritos forever. Forever, forever. Miren. Queda súper linda la ceja. Muy bonita. Miren. Ahí está. Ya está la ceja. Y esta ceja es en sombra. Y pues la verdad no tiene nada que envidiar a lo que es la ceja con gel. Pueden ver ustedes. Ha quedado súper linda. ¿Ven? No sé pero a mí me gustó. A ver en el alma. Tienes que sacarme una ceja. Y si me voy a sacar una ceja. Para poder mostrarles a ustedes. Cómo voy a hacer la de lápiz. Así que bye bye ceja. Vieron que la ceja de Light Splash no sale tan fácil. Bye bye ceja. Bueno voy a estar usando este producto de cejas. Que es de. Este es de Light Splash. Estos son unos lápiz que creo que nunca los voy a usar. Pero el día de hoy vamos a darle uso. Así que este lápiz es un poquito seco. Este es un tono en black. Dice que es black. Pero no lo veo tan negro que digamos. Es como. Como un café súper oscuro. Voy a estar utilizando con este otro color. Que se llama chocolate. Entonces vamos a tratar de hacer el truquito que todo el mundo hace. Y no sé qué y bla bla bla. Porque. Pues la verdad. Son un poquito secos. Esto es lo único que como que siento que falló un poco. Este Light Splash. Porque el lápiz es. Es muy seco. Como que me va a quedar toda hinchada la ceja. Si es que me la paso así totalmente en sequito. ¿No? Pero vamos a sacarle provecho. ¿Ok? Vamos a hacerla en. Vamos a recordar viejos tiempos cuando me la hacía con lápiz. Pero yo me la hacía plin, plin, plin y ya está. Bueno. Vamos a hacer la ceja. No importa si nos sale un cejón. Porque como tenemos el corrector que nos va a ayudar mucho. Entonces. ¿Vieron? Es un poquito seco. Pero a la vez te ayuda bastante a lo que sea un poquito seco. Porque. Como que te jala bien los pelitos. Te los deja tiesos. Y pues no está mal. Pero yo sí. Por mi parte sí lo siento un poquito seco. ¿Vieron cómo hago la ceja? Vamos a hacerla de esta manera. Luego la vamos a limpiar. ¿Ok? Vamos a hacerla muy bien. Lo que sí veo. Es que. Como que apachurra los pelos. Y hace que como que se echen. Y sigan a ese ritmo. Entonces. Bueno. Está bien. ¿No? Entonces vamos a guiarnos un poquitín. Aquí. Y Sasha que se quiere trepar encima mío. Les cuento. Quiere estar haciendo sus travesuras conmigo. Ok. Vamos a marcar esta partecita. Oh. No la veo tan mal que digamos la ceja. Ya mi amor. Un poco. Un poco. Ok. Vamos a engordando aquí esta parte. ¿Vieron? No es un lápiz así que digamos. Súper cremoso. Súper así. No, no, no. Es un lápiz que es un poquito sejo. Un poquito sequito. Pero ahorita que recién lo estoy probando bien. Veo que sí está bien. O sea, no está nada mal. Pero sí se ve como que un producto sequito. Pero a la misma vez como que te ayuda, ¿no? Te ayuda. Miren. Miren ustedes. Ustedes mismas ven. No le estoy mintiendo. Chicas, ya que hemos usado lo que es el lápiz. El lápiz está bueno. Miren. Yo lo paso y no se sale. Entonces es lo bueno, ¿no? Eso. Yo lo que he visto que los productos de la Splash son muy duraderos. O sea, la verdad pues eso sí me gusta mucho de ellos. Voy a utilizar lo que es el corrector y vamos a afinarla. El corrector nos ayuda muchísimo a realizar la ceja. Entonces vamos a hacer esto. Ok. Y jalamos. Que mi vida. Ok. Vamos utilizando lo que es el corrector. Le he puesto un poquitín más aquí en el corrector. Bueno. Como ustedes ven. Va quedando bien la ceja. El corrector, como les digo, nos ayuda muchísimo el corrector. Y le voy sacando un poquito el exceso que apliquen un poco el corrector. Y vamos arreglando esta parte. Y chicas, me van a disculpar que en este video he escuchado el 50-60% el escándalo de Sasha. Justo se pone a jugar y se mire en el espejo y se pone a conversar. No sé, ella solo se pone a conversar. Y con ella misma, con su alma. Con su otro yo, que es el espejo. Bueno. Como pueden ver, de esta manera tenemos nuestra ceja con lápiz. No ha quedado tan mal. Me ha gustado el producto de ceja de la Splash. No había tenido oportunidad de usarlo. Les cuento. Porque ellos me habían enviado su producto. Y yo no tuve oportunidad de usarlo. Pero cuando yo lo probé en mi mano, yo lo sentí demasiado seco. Y como que me desanimó en usarlo. Pero ahora probándolo bien. Ahorita que ya lo estoy probando y lo estoy viendo así. Aquí delante mío. Ustedes mismos están siendo testigos. Entonces, pues ya no me... Pues pensé mal al principio. Pero está bien. Me ha gustado el producto. No me puedo quejar. Como vieron, este... No parece ni que fuera lápiz. No parece que fuera lápiz. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho. Porque la verdad, este producto, como les digo, me tiene la mano. Y vamos haciendo lo que es la ceja. Miren ustedes. Este producto lo pueden encontrar incluso en este... Lo pueden encontrar en... ¿Cómo le llaman? Este lugarcito. En ebay. Pueden encontrar en ebay. Pueden buscarlo como eyebrow cut. Es un... Como un... Es mal transparente. Para cejas. Y pues, bueno. Vamos a... No sé si ya... No sé si siga pintando. Porque como ya le puse... Cuando ya pongan el fijador. No vuelvan a poner lápiz o gel encima. Porque le va a quedar mal. Yo lo estoy probando a ver qué tal. Pero... Es que quiero rellenar esa pequeña partecita que había quedado aquí. Está solo. Pero... Me gustó. Como quedó, no quedó tan mal. Y le voy a hacer un pequeño acercamiento para que... Ustedes puedan verlo. No sé, ustedes juzguen y digan qué tal. Pero adoré la ceja como se ve con sombra. Miren qué tan linda quedó. Está súper linda. Ignoren mis uñas. Y... Esta ceja quedó con lápiz. La de ceja con lápiz también quedó muy bonita. No ha quedado nada mal. Que digamos... Bueno, el día de hoy estoy sin base, chicas. Así que disculpenme las imperfecciones que me cargo encima. Y... Pues la verdad que a mí me han gustado las cejas de las tres maneras. Es muy fácil hacerse las cejas, chicas. Simplemente es practicarlas. Y ustedes mismos ven que tantos años yo llevo y a veces me equivoco haciéndome las cejas. Así que... Todos cometemos un error. Pero poquito a poquito llegamos a aprender. Bueno, chicas. El tema de este video era más las cejas. Así que no estoy con base, ni contorno, ni nada. Simplemente me puse las cejas. Y un poquito... Y las pestañotas que me puse. Así que, chicas. La verdad que yo quedé enamorada de este video. Primeramente porque les va a gustar... Pienso yo, algunas chicas que batallan mucho con las cejas. O no saben cómo hacer las cejas. O cómo les puede quedar. Pero les recomiendo los tres. Búsquense un lápiz para cejas que no sea tan grasoso. Ni tan súper seco. Me gustó la textura de este lápiz. Pensé que era mucho más seco de lo que me imaginaba. Pero nada que ver. Esta de aquí me gustó porque incluso trae un cepillito. Que lo puedo utilizar para peinar la ceja antes de pintarla. Pero lo que más me sorprendió de este lápiz. Es que no parece que fuera lápiz. No parece que fuera lápiz. Aparte que a la hora que yo le pasé el dedito. Ahorita no le puedo pasar el dedo porque está con el fijador que está mojado. Entonces cuando yo le pasé el dedo antes de ponerle el fijador. Ustedes me movieron que no se salía. Y pues como vieron en la splash siempre saca cosas contra agua. Y la pomada de cejas también me encantó. Y también las sombras también me gustaron mucho. Solamente utilicé una sombra. Y al final si le puse un poquito de sombra negra. Solamente de la mitad hacia afuera. Y eso sería todo chicas. Espero que este video haya sido para que ustedes aprendan un poquito de lo que yo sé. Y un poquito de lo que yo me he hecho a las cejas durante todo este tiempo. Antes a mis principios si me hacía con lápiz. Me hacía con sombras. Y ahora pues me las hago con seco. Con pomada. Con gel. Pero ahora viéndolo bien. Quedan súper lindas con las tres maneras. Y la verdad me sorprendió mucho porque quedan muy lindas las cejas. Y espero que ustedes se animen a utilizar sombra. A utilizar lápiz. No se sientan mal porque no estén tal vez a la moda con las pomadas de cejas que tanto salen. Así que con sombrita quedan súper lindas. Miren ustedes, ustedes están viendo aquí el resultado. No los estoy engañando. Así que chicas discúlpenme el bla bla bla. Pero pues la verdad yo soy así. Y si quieren un video que sea informativo. Van a encontrar un video que van a estar hable y que te hable. Así que bueno. Les mando un beso chicas. Muchísimas gracias por verme. Así que espero que les haya gustado este video. Y si te gustó este video regálame un dedito arriba. Puedes compartirlo también en tus redes sociales o donde tú quieras. Para que otras personas también puedan hacerse sus cejas de las tres maneras. Así que les mando un besito. Bye bye.